Súbeme la radio, te quita mi canción Siente la voz que va subiendo Traeme la voz, te quita la voz Vamos a volar a todo el sol Súbeme la radio, te quita mi canción Siente la voz que va subiendo Traeme la voz, te quita la voz Vamos a volar a todo el sol Ya no me importa nada Tírame la hora Si yo he perdido todo, me has dejado un brazo Te juro que te pienso Hago un mejor intento El tiempo va saliendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Y juro que quieres que esté la luz a tu muerta Y va a pasar toda la noche sin plena Y si yo te quita bajo la luz de llena Súbeme la radio, te quita mi canción Siente la voz que va subiendo Traeme la voz, te quita el dolor Vamos a volar a todo el sol Súbeme la radio, te quita la voz, te quita el dolor Pero hoy vamos a juntar la luz y el sol No lo puedes esperar no buscaré Soledad, te quita el doble No, te quita el dolor Todavía te envío Sabes muy bien que te quiero No se vivir sin ti Súbeme la radio, te quita mi canción Siente la voz que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luz Súdame la radio Quierta mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el olor Hoy vamos a juntar la luz Súdame la radio Tráeme el alcohol Súdame la radio 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 Gracias por estar conmigo por tanto tiempo. Gracias por estar conmigo por todos. Gracias por estar conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias. 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 Cassidy. Turn the lights off. Everybody quit your cell phones off. Light up, Shurik. Let's go. Go. Come on. Hold on. ¡Gracias! 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 ¿What's your name? Victoria. Victoria. Thank you very much. Who are you here with? Who are you here with tonight? Here. Are you alone? No. Husband, boyfriend? No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dime si es verdad Me dijeron que te está casando No saben lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me tiras se me sube el corazón Cuando tú me tiras se me corta la respiración En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!